Para arrancar el programa les voy a presentar un Atlantic color azul modelo 86 con alerón trasero y rines de aluminio 17 del amigo Eric Tierra Blanca, vamos a verlo Buenos días, tu nombre por favor? Eric Tierra Blanca ¿Qué coche traes Eric? Un Atlantic 86 ¿De qué club eres? De Dinastia Family ¿Son puros coches mochos o son diferentes? Somos Volkswagen pero el club es Multimarca Es Multimarca, ¿dónde se reúnen? Somos de aquí de Ticomán Ah, de Ticomán, ¿cómo ven el evento? La verdad está muy bueno ¿Llegaron muchos carros? Sí, muchas cosas que ven, la verdad ¿Sí les tocó lugar a ustedes para entrar? Sí, pues llegamos a la mera hora, pues a las 9 de Cacho, entonces ya empezaron a llegar la gente Perfecto, voy a grabarlo Adelante Entonces, ¿qué modelo es Caribe? ¿Qué? Es Atlantic 86 Ah, es Atlantic 86 Atlantic 86 Ah, sí, 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 ¿quieres sentarte ahí con ella un rato? No, bueno ¿Y ya de lista? Sí Ah, ok ¿Qué rines son? Eh, no son los 10, pero... ¿qué decimos? No, no, no ¿Qué medida de llanto traes? Son, este, 17 parejos 45, ¿ah? Sí, está bien, son bonitos Son progresivos, ¿ah? Sí Perfecto, amigo, muchas gracias, ¿eh? Adiós